Y vienen los cueros con sabrosura y nuevamente para mi gente de equipo A seguir bailando con alegría y gusto, así Y vienen los cueros con sabrosura y nuevamente para mi gente de equipo Y vienen los cueros con sabrosura y nuevamente para mi gente de equipo Tan querida es de San Juan, así bonita, te grito al pasar Así me grita, poquita de besar, con solo una miradita, ahí me hace pensar Y solo unita de ellas es mía normal, para mi gente bonita de San Juan Así bonita, te grito al pasar, así me grita, poquita de besar, con solo una miradita, ahí me hace pensar Y solo unita de ellas es mía normal Y nuevamente para mi gente de equipo A seguir bailando con alegría y gusto, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así me grita, poquita de besar, con solo una miradita, ahí me hace pensar Y solo unita de besar, con solo una miradita, ahí me hace pensar Y solo unita de ellas es mía normal